Y bueno, y otra de las bandas también que van a estar presentes en el Lollapalooza 2024 es la banda 30 Seconds to Mars. Sí, 30 Seconds to Mars y cuando yo me entero que viene esta banda, me volví loco. O sea, primero ya cuando me enteré que íbamos al Lollapalooza, sumándole que venía 30 Seconds to Mars, no, ya estaba vuelto loco. Oye, y esta banda, Edgardo, y para todos los televidentes que están mirando en esta obra, es una banda fundada en el año 98. Claro, en 1998 junto a los dos hermanos Jared Leto y Shannon Leto, partieron como un dúo, después se fue integrando más gente a la banda, pero ahora vuelven como un dúo. Y lo que vamos a revisar es uno de los videos más emblemáticos de ellos, que en el auge de su carrera se lanza cerca del 2005. El sencillo se llama The Kill y muestra ahí una estética bastante parecida a El Resplandor de Stanley Kubrick, que es una película bastante oscura y que te muestra un montón de elementos. ¿Qué opináis? Sí, en ese videoclip, ¿cierto? La canción transmite el potente mensaje de este estigma que conlleva, ¿cierto? La salud mental y también la necesidad de aceptarnos, como bien dices tú, tal cual como somos. Y esto también como muchas bandas, también aquí de la región, les sonará a los búnkers, que parte también como una banda familiar y luego se van integrando los demás. Exacto. Oye, bueno, aparte de, porque esto se puede ver de distintos puntos de vista. Tú al principio cuando le das la primera lectura al videoclip, da la sensación de que fuera una historia de amor o de desamor, mejor dicho. Pero no, tiene otro trasfondo y que es descubrirte a ti mismo, no mentirte. Ser tú realmente. Claro. Entonces, y eso sí que quedan descubiertos al final del videoclip. Pero bueno, eso es lo que vamos a revisar. Este sencillo se desprende del álbum A Beautiful Life, que se lanzó, como ya habíamos hablado, cerca del 2005 y que ha sido uno de los más exitosos. Dicho sea de paso un tema que te quería comentar, Jared Leto, lo conocemos por sus carreras como actor, pero él no quiere asociar su carrera de actor, que es muy exitosa, con su proyecto musical. Sí, está medio ahí reácido. De hecho, ya no ha hecho ninguna película ni nada con respecto a eso, porque le gusta que a él lo consagraen con lo que es la música. Con lo que es la música y definitivamente lo están consiguiendo. Así que, queridos amigos, los dejamos ahí invitados a ver este gran video de Kill the 30 Seconds to Mars, aquí en On the Road, rumbo al Lollapalooza.